No es por nobleza ni bondad que estoy contigo ni es solamente porque calmas mis deseos Tal vez te cueste creer lo que te digo pero tú eres la mujer de mis sueños y no me importa lo que hiciste en el pasado que nos amamos es lo único que cuenta después de todo quien no se ha equivocado y hay cosas peores que ser madre soltera Amor, mi verdadero amor te amo exactamente como eres simplemente con lo puesto con virtudes y defectos y quien me va a decir si debo o no Amor, mi verdadero amor lo mío es más profundo que el deseo tú me llenas por completo y de lo poco que tengo tú eres simplemente lo mejor Nada me puede hacer dudar de lo que siento ni otras mujeres ni lo que la gente diga yo soy tan tuyo yo soy tan tuyo y solo a ti te pertenezco y para mí tú eres el centro de mi vida y no me importa lo que hiciste en el pasado que nos amamos es lo único que cuenta y después de todo quien no se ha equivocado y hay cosas peores que ser madre soltera Amor, mi verdadero amor te amo exactamente como eres simplemente con lo puesto con virtudes y defectos y quien me va a decir si debo o no Amor, mi verdadero amor lo mío es más profundo que el deseo tú me llenas por completo y de lo poco que tengo tú eres siempre con virtudes y defectos con virtudes y defectos con virtudes y defectos que te femeninas lo único que te da que te va a decir Gracias.